¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en La Monina, es este restaurante que está aquí, está más o menos por donde está la zona militar, aquí es donde vamos a rentar los kayaks para ir a buscar el barco hundido. Ya estamos llegando al barco, más o menos está en frente, atrás de este barquito, ahorita nos vamos a seguir buscando, vamos en camino, vamos en camino. Chequense donde estamos, esto se va a poner bueno. Creo que ya lo encontramos, parece que está aquí abajo, vamos a ver si está, ya me estoy preparando para entrar y revisar si es que está ahí, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Suscríbanse y si les gustó el video pues denle like que con eso me ayudan bastante para seguir creciendo y poderles mostrar un poco más de lo que hay por aquí en esta zona de Cozumel y todo el área de Quintana Roo.